Frente a Frente Un año completo sin homicidios, de los 365, 257 se han aportado en este más de un año de régimen de excepción. Luego de transcurrido menos de cuatro años, llegar a estos resultados en materia de seguridad, yo creo que todos los salvadoreños ahora, independientemente del lugar donde vivimos, donde trabajamos y donde estudiamos, estamos por fin recuperando esa esperanza de vivir en un país en paz. El delito de homicidio ya no es rentable para cualquier delincuente o para cualquier criminal. Reciben castigo, reciben pena, quienes son procesados, detenidos y procesados. Y en lo que va del año, hemos logrado reducir a 15% la impunidad. Si había un homicidio, nadie controlaba si ese caso se resolvía y en cuánto tiempo lo resolvíamos. Y ahora, incluso de los homicidios que están pendientes de resolver del año pasado... Hay un seguimiento permanente. Hay un seguimiento permanente. Hay un seguimiento permanente a los de enero de este año, a los de febrero, a los de marzo, abril no, porque todos están resueltos. Pero ese uno o esos dos casos que nos han ido quedando pendientes, se siguen trabajando y en algunos casos estamos haciendo coordinaciones con Interpol para que capturen al responsable que huyó del país. Ya tenemos idea de dónde está y utilizando las herramientas que tenemos, así como estamos bajando pandilleros de cualquier país o trayendo al país pandilleros de cualquier país de la región o de países del norte, también a estos homicidas los vamos a traer y someterlos a la justicia. Todas estas situaciones que se daban en las comunidades, las que ha mencionado usted, del permiso, los vehículos, las puertas abiertas, de entrega de las hijas, de la vivienda, de todo, se ha erradicado totalmente en el país. Sí, hay un cambio completamente radical, pero sobre todo, Moisés, es importante cómo la ciudadanía ha recuperado la confianza... En denunciar. En denunciar. Y estos casos los recibimos, los canalizamos a través del 123, que es el canal que tenemos para hacer todo este tipo de verificaciones y poder también tener una respuesta efectiva y rápida ante el llamado. ¿Hay cercos de seguridad todavía que se mantienen establecidos, ministro? Sí, mantenemos Tutunichapa, La Granjita, Soyapango, desde Soyapango es nuestro epicentro, recuérdate que hay más de 10.000 efectivos que estamos utilizando para generar operaciones en los municipios vecinos para mantener control sobre ellos. ¿El número de capturas a este momento, a cuánto asciende detenidos? Un poco más de 68.500, aquí es importante, son más de 16.000 dispositivos móviles o celulares que se les han incautado, un poco más de 3.600 vehículos y 2.700 armas de fuego. Es parte de todo este trabajo que se ha estado realizando por parte del Gabinete de Seguridad, las Fuerzas del Orden, Entiéndase Policía, Ejército, que día con día estamos llevando ante la justicia a todos estos terroristas. En el SECOT, ¿cuántos detenidos hay ya? Ahorita tenemos ya, si no me fallan los números, un poco más de 9.000. ¿9.000? 9.000. ¿Tiene capacidad para? Para 40.000. ¿Cuándo va a terminar esto? Cuando hayamos capturado al último homeboy en territorio salvadoreño. ¿Qué opinión le merece lo que ha sucedido con el juicio que se llevaba contra los señalados en el caso de Chachuapa, ministro? Bueno, mira, este es un caso donde definitivamente hay una desconexión por parte de la aplicadora de justicia como parte de este Gabinete de Seguridad de manera responsable. Y el día de ayer fueron detenidos. Ocho de los nueve, porque hay uno que está siendo procesado por otro delito. Estos ocho que iban a salir en libertad fueron recapturados. El delito, agrupaciones ilícitas, no relacionada al quehacer Pandilleril, pero sí era una agrupación ilícita porque coordinaban con Hugo Osorio para realizar este tipo de crímenes, que es parte de lo que responsablemente tenemos que hacer, Moisés. El Salvador se ha vuelto el organizador estrella de eventos de surf porque la constancia hace la perfección y han ido mejorando año a año. Siempre van para más y sin temor a equivocarme, creo que es el único país en el mundo que hace seis torneos internacionales en un mismo año. Ustedes tienen un factor diferencial, primero con la temperatura, ambiente, agua. Yo vengo de Perú, donde hay muy buenas olas también, pero en invierno hace frío, tienes que usar traje. El agua fría te contractura los músculos, entonces la cantidad de tiempo que pasas en el agua es menor para no contracturarte. Las lesiones son mucho más fáciles con agua fría. Nosotros tenemos que calentar, activar antes de entrar al agua y sobre todo ya cuando pasan los 40 años es vital porque si no sales torcido del mar. Aquí no, acá te levantas y entras al mar y es como estar en la temperatura de jacuzzi. Eso es un factor diferencial. Luego la geografía, la fauna, flora que tienen es hermosa realmente y es algo que atrae mucho. Estás en un ambiente en el cual estás en contacto con la naturaleza, la cercanía a la ciudad, la cercanía al aeropuerto. La constancia es algo importante porque existen olas de clase mundial, existen países con olas muy potentes, muy perfectas. Pero si tú tienes un espacio para viajar y que tienes vacaciones, no puedes cambiar tus vacaciones de acuerdo a las olas. Vas a viajar o comprar tus pasajes. Ok, me quiero ir a Indonesia. Si tiene ola, si no, no. Claro, entonces, ¿qué sucede? Tú puedes viajar y no correr ni una ola y te pelaste, o sea, perdiste, ya se acabó. En El Salvador tú puedes escoger cualquier día del año y vas a correr olas. El fondo de las playas hace que, tiene que, interviene mucho en la forma de la ola. A menor cantidad de agua, la ola más tubular. Es el caso, por ejemplo, de Punta Roca. Punta Roca tiene una costa rocosa, siempre constante, hay muy poca agua y la ola, no solamente por la forma, la configuración de la bahía, de la costa, hace que la ola recorra mucho tiempo. Vamos, el surfing es algo que te da mucho placer. Es un deporte aspiracional que las personas que lo prueban no lo dejan. Es como una droga. Entonces, es el tema de dopamina. Cuando tú surfeas, surfeas una ola normal. En Punta Roca tú puedes surfear una ola 25 segundos. Entonces, el nivel de placer es mayor y, por lo tanto, es más atractivo. Y te vuelve adictivo. Los aladoreños sientanse orgullosos de su país, sientanse orgullosos de las playas que tienen. Están en un lugar paradisíaco. La gente paga miles de dólares para poder estar unos cuantos días en su país. Hay que aprender a valorar lo que tienen, hay que aprender a apreciar. Los surfistas van a tener que estar aquí, sí o sí, al menos dos meses. Porque no solo vienen al campeonato, que son alrededor de 10 a 12 días, sino que vienen a entrenar la ola, como bien dice Karim. Y vienen a entrenar la ola precisamente también para otros campeonatos que tienen a nivel mundial. Y lo importante es que estos surfistas no solo vienen a surfear, vienen a escalar volcanes. Bueno, ya hablábamos fuera del aire que Karim decía, ya conozco todos los volcanes, todas las cascadas. Hacen otro tipo de deportes. Ministra, ¿cómo estamos en este Issa Surfing Lombor, el campeonato que está en este momento? Me decía usted, hay dos nombres de salvadoreños que hay que buscarlos, remarcarlos, conocerlos y presentarlos. Así es, Amado de Jesús Alvarado es uno de ellos, de Playa El Conchalillo. Y Cindy Portillo, que es de Playa Las Flores, del oriente del país. Bueno, Karim los conoce perfectamente, pero sobre todo el caso de Amado es emblemático. Ese chiquillo que vendía collares y artesanías precisamente de pequeño. O sea, ahora que venía, Karim estaba dando la descripción de lo que sería el Salvador. Pues Amado Jesús es el vivo ejemplo de que sí se puede, a través de un deporte, obviamente, poderse desarrollar una persona, por lo tanto, todo un país. Y ahora, Amado, está ya con posibilidades de semifinales. Ya clasificó a Santiago 2023, ya clasificó y está a punto de clasificar, si es que ya no lo ha hecho, tenía que mirar las matemáticas, a los World Games en Bali, Indonesia. Brian Pérez también yo lo conocí a los 10 años cuidando autos. Y hoy por hoy es un chico de los mejores de Latinoamérica, uno de los mejores quizás del mundo, que además es un chico que está viviendo, no solamente como atleta, sino como empresario, y está ayudando a su familia. Cindy Portillo, también clasificado. ¿Para Santiago? Sí, para los Juegos de Santiago 2023. Y después hay otro juego que se llama los World Games, World Beach Games en Bali, Indonesia. Y que este campeonato también es clasificatorio. ¿Es este año? Sí, es este año, en agosto. Y hasta donde puedo casi confirmar, Amado también ya clasificó ahí. Solamente si me permites decirle a las personas que nos están viendo, están en un país increíble. Creo que nosotros estamos gracias a este compromiso de Estado del proyecto Surf City, que es el proyecto único en el mundo donde vivimos a través de una filosofía de surf. Ya se rompieron las barreras del tema de seguridad, que fue increíble lo que han hecho. Ya la gente está viniendo a El Salvador, ya hay infraestructura hotelera, ya hay vías de obras de inversión pública. Lo que les está faltando a ustedes que están en casa es tener conciencia ecológica. Frente a frente.